Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá en Hablando Comic. Hoy vamos a hacer, como habrán visto en el título, un movie review, el movie review de Deadpool. Acá está la caja para los que no la conocen. Es una película que ya salió hace unos meses, ya está en Blu-ray, en DVD, 4K, como ustedes quieran. Así que espero la hayan podido ver todos. Como saben, yo hago estos reviews tiempo después de que salen las películas para que nadie se preocupe de que si me cuentan en el final, de que pasó. Asumo que todo el mundo que estaba viendo este video ya la vio. En el caso de que no, obviamente tienen la opción de parar el video, ver la película cuando gusten y continuar este video también cuando gusten. Ok, Deadpool salió en hace mucho. Es una masa. Miren esta película, es extremadamente divertida. Obviamente es una película para mayores de 18 años. Acá fue Air Raider, restringida para adultos. Me imagino que muchos, aunque no sean adultos, la vieron igual. Pero bueno, vale la pena la aclaración. Es una película de superhéroes, pero mucha gente se confunde. Cuando yo fui al cine, había abuelas con nietos. Nietos chiquitos. Y nada, obviamente empezó la película y yo me di vuelta y digo ¿Qué hace acá señora con el nene? Porque para los que ya la vieron saben, esta película no es para niños. Es de superhéroes, pero no es para niños. Está Coloso, está Deadpool, está Ajax, pero no es para chicos. Bueno, de todas maneras, la película me pareció muy divertida. La fue a ver con un par de amigos. Me maté la risa. La verdad que estuvo muy buena. Ryan Reynolds hace un gran papel como Deadpool. Gina Carano. Como uno de los... No me acuerdo ni cómo se llama en la película, pero está buenísima. La luchadora de Ultimate Fighting. La morocha que está del lado de los malos en este momento. En esa película está muy... Ella está divina. Y la verdad que hace un buen papel. La verdad que ella no es actriz. Hizo un par de películas más. High Wire. La cual es bastante buena. Bastante buena la película con Michael Fassbender. Ella hace un buen papel. Ha hecho cosas pequeñas, pero... Realmente hace un buen papel. Cumple con lo que tiene que hacer. Aunque es pequeño, ¿no? Después tenemos Morena Bacarín. Bacarín, que hace de la novia mujer de Deadpool, de Ryan Reynolds. Divina ella. Hace un muy buen papel como... No... Damisela en Estrés, ¿no? Damsela en Estrés, que tiene que ser rescatada por su héroe. La verdad que está muy divertida la película. Todos sabemos que Ryan Reynolds estuvo tratando de hacer esta película durante muchísimo tiempo. Hicieron el piloto. El piloto. Un corto. Que básicamente es la persecución con la que empieza la película. En la autopista, en la camioneta. Cuando él salta del overpass, del puente. Y se mete en la SUV. En el 4x4. Y bueno, tienen la pelea ahí. Eso fue lo que ellos hicieron originalmente. Para tratar de convencer a Fox de que hiciera la película. Y los mandaron a paseo. Y dijeron, no, ahora no. Después, quizás otro día. Accidentalmente, sin querer o queriendo. Ellos sacaron este video en internet. La gente se volvió loca. Y a Fox no le quedó otra vez que decir. Ok, parece que hay mucha guita acá. Hagámosla. Le hicieron. Se gastaron como 80 millones de dólares. Recaudaron entre los tickets y los DVDs. Se metieron como, no sé, 500 millones de dólares al bolsillo. Así que bueno. Obviamente ya se viene la segunda parte. Que, como ustedes saben. Deadpool hace una aclaración en el final. Aclarando de que si se hiciera la segunda parte. Va a estar Cable. ¿No? Para hacer la clásica dupla Cable-Deadpool. Este, tan famosa en los cómics. Que en realidad no fue una serie muy buena. Pero, bueno. Como este. Marvel está sacando todos los omnibus avíos y por haber. Y esto está a full gracias a la película. Van a meter a Cable. Y de alguna forma van a tratar de seguir alguna de las historias que aparecen en esa colección. Yo no soy un gran fanático de Deadpool. Tengo varias cosas de él. Me pidieron en otros comentarios que hicieron una muestra de mi colección de Deadpool. Lo puedo hacer tranquilamente. Posiblemente lo haga. Pero, les advierto. No es muy grande. Yo tengo, creo que tengo un omnibus. Tengo un par de Complete Collections. Unos cuantos números de la serie que publicó. Creo que era Forum. Que llegaron a la Argentina. Y no más. No tengo mucho. Ninguna de las series de Deadpool fue genial. Como cómics de superhéroes. Pero, bueno. Entre las que conseguí en oferta. Y para leer algo diferente. He comprado algunas. La película, como. Volviendo al tema de la película. La verdad que está muy buena. Es muy divertida. Desde el principio a fin. Hay chistes de todo tipo. Especialmente sexuales. Muchísimos, muchísimos insultos. Más palabras o como le quieran decir. La relación de los personajes está manejada muy bien. Con T.J. Miller en el bar. El actor T.J. Miller. Casi una especie de amigo de él en el bar. Que creo que fue el que le pone el nombre de Deadpool en la película. Y es muy divertida. Véanla. Es bastante feel al cómic. Bastante feel al cómic. El traje es perfecto. Es igual. Que en los cómics. El manejo de Colossus está muy divertido. Porque en realidad no hubo ninguna otra película que realmente usara Colossus. Todas las películas de X-Men usan a Colossus así. Para muchos es un personaje favorito. Tuvo mucho que ver en la serie de Claremont y Birney. Y acá la verdad que ha sido poco utilizado. Pero en esta película. Digo poco utilizado en las películas de X-Men. Lo usan bastante. Muy divertido. Anda con esta mutante que le cambiaron un poco los poderes. Para la película. Con esta nena chiquita. Están tratando de convencerlo de que se unan a los X-Men. Y Deadpool los manda a cagar 200 millones de veces. Así que el manejo de personajes es divertido. El origen de Deadpool está bastante respetado. El manejo de los otros personajes con la ciega. En la casa donde él vive. Es buenísimo. Es realmente muy divertida. Desde tiros en el culo. Cortarse brazos. Y mostrar minas en pelotas. Y están en cabarets. Aparece todo en esta película. El guión. Es el guión. Es básicamente la misma de siempre. Es el origen de él. ¿No? Como le hacen un montón de cosas para que surjan los poderes mutantes en él. Entonces lo torturan a full. Él después busca venganza. Y le secuestran a la novia. Ex-novia. ¿No? Como verán hay algunos detalles que no estoy dando. Por si alguno no lo vio. No quiero cagársela del todo. Eso es todo. Pero bueno. Entonces él después tiene que rescatar a su ex-novia. Y empezar otra vez su amor. Y tal tema de los mutantes. Montones de peleas. Millones de acrobacias. Básicamente Deadpool era una especie de Spider-Man para adultos. Y acá lo demuestran. El chabón parece Spider-Man. Da 200.000 volteretas. O trabaja en el Circo de Soleil. No sé. Pero está muy bueno. Realmente vale la pena. Muy copada. Yo me compré la versión 4K. Que también viene con el Blu-ray y el DVD. Valen dos mangos. Y supongo que dentro de poco va a estar en Netflix. Si no ya la vieron en internet. Así que nada. Como comedia. Está muy divertida. Como película de acción está muy buena. Y seguramente dentro de poco veremos quizás en un año. Ano y medio veremos la segunda parte. Díganme qué opinan. Qué opinan de la película. Qué les pareció. Qué les pareció este review. Como verán es muy casual. No he hecho mucha investigación sobre el personaje. Porque bueno. Es una comedia. Con acción muy ligera. Muy sencilla. Es para pasar un buen rato. Que es básicamente lo que ofrece Deadpool. Y nada más. Así que bueno. Nada. Espero. Les haya gustado. Espero que les den ganas de verla otra vez. Yo la vi hace como dos o tres días. Para hacer este review otra vez. Y me divertí un montón. Una vez más. Bueno. Este fue el review de la nueva película de Deadpool. Con Brian Reynolds. Brian Reynolds. Morena Abacarín. Eds Karen. TJ Miller. Y Gina Carano. Buenísima. No se la pierdan. Y si la vieron, vean otra vez. Diviértanse. Cuídense, loco. Chao. La pendencia. La pendencia.